¡Ey! Regresó la hormiga de seguridad Pero... ¿Dónde estamos? No, no lo sé Es que estaba paseando con mi amigo el gato Y de pronto terminamos aquí Después de 5 años ¡He vuelto! ¡Gatito! Tengo un mal presentimiento ¿Verdad? Es un juego de terror, ¿no? Oye, te creció la cabeza, me parece No sé cómo vamos a salir de aquí Pero tenemos que escapar Hay que agarrar un ascensor ¡Ven! ¡Entra, entra, entra, entra! A ver, boludo, venga al máximo ¿Oye, qué? ¿Qué es eso? ¡Oye, qué es esa cara! ¡Mira! Te quita tu cabeza, oye 5 segundos Gato Tenemos que abrir puertas Y no hay que quedarnos en un lugar por mucho tiempo ¡Ah, ah! El primer nivel yo lo sé Ven, ven, sígueme, sígueme Acá hay una llave Tenemos que agarrar esta llave Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Quién está acá? Es el primer nivel Es el único que sé A ver, acá Vamos, vamos, sin miedo ¡Eh! ¡Era tu sombra! ¡Oh, sí a la puerta! ¡No, no, no! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡No se puede cerrar! ¡No, no se puede cerrar hoy! Cuando escuches algo raro Trata de esconderte en un ropero ¡Que me esconda! Acá no hay escondites Por ejemplo, acá hay uno Ah, mira Ah, verdad Uy, se ve tu hocico Parece que está silencioso No hay nadie Algo va a pasar acá No, este es un juego muy tranquilo Tranquilo, dice Vámonos, 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 vámonos Puerta 8 A ver, no hay nada ¡Ah, ah! ¡Escórate, escórate, el ropero! ¡El ropero! ¡No hay ropero! Pero si te acabas de meter a uno ¡Uy, uy! ¡Me sacó del ropero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, gato! ¡Me sacó del ro... ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Está demasiado oscuro Ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué está brillando la puerta? Ahí está, por fin lo libramos En los cajones puede haber encendedor Yo tengo uno, mira ¿Y para qué sirve? Para ver en la oscuridad ¡Uy, las luces parpadearon! Una carta ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Escórate, escórate al ropero! ¡Y no lo mires, no lo mires! ¿Qué fue eso? Hoy día no duermo Vámonos, 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 vámonos Sale la puerta solo ¡17! ¡18! ¡Ay! ¡No hay luz, tengo miedo! No, es bromita, no tengo miedo ¿Entramos? ¡Sí, sí, sí, entra, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Uy, cuidado! ¡Oh, estuvo fácil! Estuvo fácil, ¿eh? ¡Uh, porta 21! Ya, acá hay dos cómodas Hay dos cómodas ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Córate, córate! ¡Ah! ¡Ah! Morí Pero voy a revivir Ahí está, envuelto a la vida Acá está el gatito Hola ¿Dónde, Dio? No te veo No entiendo, reviví Pero no me ponen cerca a Steven al gato Por favor, que no venga esa cosa de nuevo ¡Ay, Dio, me asustó! ¡Ah! ¡Acá estás, acá estás! ¡Tenemos que ir por aquí! ¡Ay, odio cuando está oscuro! ¡Acá! ¡Ah! Parece que nos están ayudando ¡Gracias, luz! ¡Salida! ¡Entra! ¡Alguien me susurró! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me saltó en la cara! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Ay, otra vez piden llave! Con la llave A ver, con la llave Con la llave ¡Acá! La llave No sé, pero te ves gracioso Estamos en la puerta 30 ¿Qué te robotizas? Oye, cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, aquí hay una planca! ¡Mira! Yo me imagino que eso es para abrir una puerta Sí, la 31 ¡Bien! ¡Ay, ay! ¿Parpadió? ¿Escuchas pasos? Sí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Escórate! ¡Escórate! ¿Te mató? No Podemos salir Sí, hay que salir Porque no podemos quedarnos mucho tiempo escondidos 33, 33 ¡Uh, 34! No hay para esconderse No hay cómodas Hay que buscar una habitación con cómodas ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un ítem ¡37! Entra ¿Qué es esto? ¡Nos están mirando! Uf, Steven, la verdad Que hemos llegado muy lejos, eh ¡Ay, más ojos! Sí, no, mires atrás Ay, lo primero que hago es mirar atrás ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que agacharse, hay que agacharse! ¡No, mires atrás! ¡42! ¡43! ¡Ya! ¡44! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Pienso perder! ¡No! ¡Me morí! ¡Ya!